N.T.N. 24 establece contacto directo desde nuestros estudios en Washington con Miles Frechet, ex embajador de los Estados Unidos en Colombia. Señor Frechet, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros acá en el informativo de N.T.N. 24 para nuestra teleaudiencia en todo el continente americano. Voy directo a la primera pregunta. Usted conoce muy bien la diplomacia entre ambos países. De hecho, ha estado en ambos países ejerciéndola. Esta tormenta parece tener muchas aristas, pero en su opinión, ¿qué es realmente lo que hay detrás de esta crisis? Bueno, en primer lugar quisiera saludarlos a ustedes y a todos sus televidentes en Latinoamérica. Ahora, a la pregunta que me acaba de hacer. Yo creo, francamente, que por la situación de inestabilidad que hay en Venezuela, el presidente Maduro ha decidido utilizar este incidente simplemente para distraer la atención de lo que puede estar pasando en Venezuela. Yo creo que el presidente Santos tiene toda la razón en decidir que no se va a meter en una pelea a gritos con el presidente Maduro, que lo puede hacer por vía diplomática. Pero lo que más me llama la atención es que UNASUR, del cual son miembros, no tan solo Venezuela y Colombia, pero todos los países de América del Sur, y que UNASUR es una organización de democracias. Así lo estila los estatutos de UNASUR. Y hay otros países como Chile, Brasil, Argentina, que se consideran democracias y no dicen absolutamente nada sobre esta posición de los venezolanos, que me parece absolutamente inaceptable. Es decir, decirle a un presidente de otro país que él no puede recibir a políticos de Venezuela es ridículo. Pero yo no tengo ningún argumento en contra de la posición del presidente Santos de tratar esto de una forma discreta, diplomática. Lo que están haciendo en Venezuela es tratar de formar un bochinche simplemente para distraer la atención de la inestabilidad que existe en Venezuela. Ex embajador, pero precisamente el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, ha dicho que no ve ambiente para intervenir o para mediar en la situación. ¿Realmente no lo hay? Bueno, él sabe mucho mejor que yo cuáles son los estatutos de la OEA. Sin embargo, ustedes mismos han revelado o han comentado sobre el hecho que hubo una reunión de UNASUR, donde los países dijeron que apoyaban a la elección de Maduro y el presidente Santos fue con Maduro en un gesto de amistad de países vecinos a la investidura de Maduro. Sin embargo, como digo, la UNASUR se describe democrática y la democracia es uno de los pilares en los estatutos de UNASUR. A mí me parece que lo que debe haber es una discusión discreta entre todos los miembros de UNASUR sobre este es el tipo de comportamiento de un miembro de UNASUR, Venezuela, que realmente no es democracia, como se ha dicho muchas veces en este programa, pero tratando de amedrentar y de tratar a Colombia como si fuera un grupo de matones. Señor Frechete, aparte de la molestia del gobierno venezolano por haber recibido a Enrique Capriles, hoy el nivel de acusaciones subió y el propio presidente Maduro dijo que Capriles había venido a Colombia a recibir instrucciones directas del expresidente Álvaro Uribe. para establecer un complot contra su gobierno y para asesinar al presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello. ¿Qué opinión tiene usted de semejante acusación? Bueno, son las mismas mentiras de siempre de parte de los dirigentes venezolanos, sea el presidente Maduro o el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello. Siempre han dicho que Capriles es un asesino, sin embargo, cuando está ahí en el país no llegan con ninguna prueba, simplemente lo que quieren hacer es insultarlo, saben perfectamente que no es un asesino, que todo lo que dicen es una mentira, pero lo usan para exacerbar la tensión en el populacho. En caso de que Venezuela se retire como país garante del proceso de paz que el gobierno colombiano adelanta en Cuba con las FARC, ¿qué pasaría? ¿El proceso seguiría su curso o por el contrario sí se vería afectado? No, yo creo que el proceso seguiría su curso y yo creo que el representante venezolano en esas discusiones, si es que le piden que se regrese a Caracas, pues no le hace ningún daño a las discusiones que se llevan a cabo en Cuba. Me parece un absurdo proponer que porque se retira el venezolano de esas conversaciones todo se va a quedar así como que sin nada hubiera pasado. Miles Frechet, ex embajador de los Estados Unidos en Colombia, muchísimas gracias por su compañía hoy en el informativo de NTN24. Gracias a ustedes. Feliz noche.